¡Suscríbete al canal! Habíamos derrotado al tonto este, ¿no? ¿Qué hay aquí? Una máquina que se ve extrañamente sospechosa Una máquina extraña No puedes escapar de mi destino Mi pieza maestra está a punto de ser liberada ¿Cómo? Una réplica Ha construido una réplica de una criatura ancestral ¡La música, joder! ¡Qué alta está, coño! Vale, a pelear, ¿no? Prepárate para aceptar Tu infierno o tu destino O la muerte, no sé qué coño Está súper alto, tío No puedo bajarlo aquí, ¿eh? Ah, sí, sí puedo Other sound Vale ¡Adiós! Me mojo un poquito aquí ¿Ya está? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo puedes haber derrotado mi... Mi pieza maestra, ¿no? Tan rápido Ni siquiera tuve una oportunidad Eres incluso más poderoso de lo que imaginé Debe haber otra manera Nos encontraremos de nuevo Enverdeador rojo ¡Vete a hacer, coño! ¡Corta el cuello! La puerta... No sé qué... Bla, bla Buah, tenía buena pinta el combate, ¿eh? Qué pena que ha acabado tan rápido Hay un camino por aquí abajo, ¿eh? Ahí va Harold Hailey Están en todas partes ¿Qué quieren? Déjame ¡Ah, qué pare! 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 Está loquísimo, ¿no? Lo paqué Ya está ¿Cuánto tiempo ha pasado, o no? ¿O cuánto tiempo no sé qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién está ahí? ¡Deja de reírte de mí! Duele Quiero que pare Duele Dormir Descansar Parar Stop, 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 stop ¿Qué le pasa, tío? Nunca acaba ¿Nunca acabará? ¿Debo sufrir para siempre? Nunca acabará Ese jodido mago, ¿no? ¿Por qué me tortura? Quiero irme Pero no sé a dónde ir Soy useless Soy inútil Como mis supports en SoloQ Vale, ya está, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es como una especie de manicomio o algo? No veo, ¿eh? No veo nada Hostias Hay unos ojos rojos ahí terribles Tengo miedo, ¿eh? Todas las circunstancias son óptimas He analizado los factores de riesgo Y todo lo que he considerado batalla Usando una teoría cuántica Para crear artificialmente Una batalla Que no se considere una batalla Será tu final Hostia, un bullet hell Esto es un bullet hell, ¿eh? Coño Que guapo, ¿eh? Buah, chaval Me falta un botón para correr Porque correr haciendo double tap Es muy jodido Sería guay un botón que lo pulses Y corras, ¿sabes? Sería lo óptimo, la verdad ¡Coño! Me juegaso, ¿eh? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Está fallando? Igual me lo estoy cargando ya, ¿no? Vale El doctor naranja Está asqueroso Doctor Robotnik Del Mercadona El ogro es bloqueado Quantum Battle Batalla cuántica Remarcable Mis esfuerzos son fútiles Una vez más No hay nada que pueda detenerte Espero que puedas encontrar en tu corazón Una razón para Perdonarme Perdonar mis acciones Encontrar una solución No será la última vez que nos encontremos Mago rojo ¿Por qué me da mago rojo, tío? Ahí podemos pasar por aquí Oye, ¿me dejas guardar la partida? ¿O te hago un esquema? ¡Eh! Un trozo de puerta Otro trozo de puerta Tengo dos trozos ya, ¿eh? Uno y otro De hecho ya estaría, ¿no? La puerta completa O igual falta un trozo más No sé ¿Qué nos cuentas tú? O sea, ¿qué pasa con el profesor? ¿Por qué quería hacernos daño? O sea, con tanta intensidad O sea, o tan severamente O lo que sea Porque estaba tan empeñado En hacernos daño, ¿no? Mejor dicho No sé Mira, he podido salir del laboratorio ya Sigo buscando las setas ¿Os acordáis? Que había como seis setas ¡Eh! El profesor Orange has sent a message O sea, el profesor naranja Nos ha enviado un mensaje O sea, no ha podido Aniquilar la muñeca O sea, que no ha podido, vamos Volver a mi... ¿Cómo? Mi escondite Esa muñeca no puede recuperar su brazo Es la joya de la corona de mi colección Naranja mencionó algo más Dice La muñeca recogió el trozo de puerta En el laboratorio del profesor naranja Antes de irse ¿Qué? Dice Además La muñeca obtuvo El trozo Del castillo maldito Pero todavía no ha conseguido La tercera pieza ¡Uy! Dice Mi amuleto esmeralda Está diciéndome que la muñeca está cerca Está usando algún tipo de magia telepática ¿Cuánto tiempo has estado escuchando? Está escuchando porque estamos Escuchando nosotros, ¿no? Puedo ¿Cómo se llama? Interrumpir la magia Si lo desea Cerdo dorado Ni una palabra más Lo haré por mí mismo Parece Thanos, ¿no? Con el puño O el guantelete ese Qué guapo, tío Parece que... Ey ¿Estás bien? Parece que te has ido, ¿no? Por un momento Escucha ¿Qué iba a decir? Ah, no me acuerdo Qué iba a decir, chicos Voy a buscar las setas que me faltan Creo que me faltan dos Iba a decir algo Y no me acuerdo ya Ups Si te detienes te caes Ah, bueno, sí Que no me acuerdo O sea, bueno Que no me acuerdo, no Que no entiendo el lore del juego todavía Si pasas mucho tiempo En el bosque de las setas Cambiarás Supongo que me encontraste Quedan dos por encontrar Me gustaría encontrarlos, ¿eh? Seguramente por aquí abajo Mira, ahí hay uno Pasa una polla, tío Pero, weón Menuda rave Tienen aquí montada, ¿no? Soy el guardián Me falta una seta, tío Chicos, me falta una seta ¿Por aquí? No Por aquí se sale, ¿no? Creo que por ahí salí O sea, por ahí vine, creo Eh Aquí estás Coño Toad Vale No se encontrarás al oeste La verdad Vale, vamos a verlo ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Para abajo ahora, ¿no? Eh, ¿dónde era? Poing, poing Por aquí Por aquí Abriré un camino para ti Esto es totalmente opcional No estás forzado a estar aquí Esto es para los que buscan respuestas Coño, pues Espérate Que tengo este camino Y tengo el otro Bueno ¿Qué es eso? Brown, Slim, Mushroom Bienvenido a mis dominios Por tus esfuerzos No sé cuánto Mi piel No King, ¿qué es? No sé Algo de Algo de diversión No puedo ofrecerte mucho Pero puedo darte Un tributo En forma de De una experiencia Que será un desafío Como ningún otro Pero ¿Estás listo? ¿Cómo? ¿Para arriesgar tu alma? Sí Espero que encuentres paz En tus No sé qué Da unos pasos atrás ¿Qué es esto? Bien Dejemos que ocurra Las cosas se volverán Un poco extrañas ¿Un combate? Uf Esto huele a combate, ¿no? Te voy a reventar la cara Pelotudo ¿Esto es lo mejor que tienes o qué? Ostias It's time To get To get weird Es momento de De poner las cosas Raras Qué guapo Hostia Como se estira El espacio-tiempo Qué bien hecho está este juego Ah, me han dado Hola, humano Ostias Puedes vernos Pues sí que son Bustos raras Joder ¿Por qué estás aquí? Pero bueno Es que pasa que el personaje Está comiendo setas Bueno, pero Es dos Hostias You're hurting Te estás haciendo daño, ¿no? Por favor, déjalo Fripa la música Este juego, tío Tendría que estar guapo Jugar al LOL Con esta banda sonora Fúrsico délico Y fumar Hay unas buenas cachimbitas Comerte ahí un par de setas Ostias Nada, chicos Fulsanitos, gente Sumitos Yo ni fumo ni nada Vale Lo digo por los memillos Qué guapo está El combate, tío Por favor, no quiero morir Ups ¿Me lo he pasado? Me lo he marcado Que flipas, ¿no? Me lo he marcado Que flipas, tío Parece que has vuelto ¿Cómo? ¿Sabes por qué? No sé qué No tienes por qué estar Volviendo, ¿no? Siempre estamos observando Ah, esta será Una de las verdades absolutas Espero que lo estés disfrutando Tienes algo que hacer, ¿no? Ser algo O ser eso No es siempre fácil ¿Has venido a escuchar Una verdad absoluta? Sí Hay un riesgo Que lo cambiará todo Cuando lo escuches ¿No? ¿Cómo? There is a risk You might change No Hay un riesgo Que debes cambiar No sé Que en mi inglés Tampoco es el mejor, chicos A veces no Hacia lo bueno ¿Quieres escuchar Una verdad absoluta? Que sí, cojones Pesado Hay muchas verdades absolutas Una de ellas es La anterior ¿Cuál era? No la recuerdo Tú eres yo Y yo soy tú Incluso a los que amas Y odias ¿No? Mantente fiel a ti mismo Tus pensamientos Nunca serán tuyos De todas formas Toma esta verdad Ahora está en tus manos Y eres libre De interpretarla Es gracioso ¿Cómo quieres Experimentar esta vida? ¿Cómo querías Experimentar esta vida? Te dijimos muchas veces Que no te adentraras En esto Pensabas que era Que iba a ser divertido ¿No? Y aquí estás ¿Cómo? ¿Estamos Quietos Hablando Seguís riéndonos ¿De cuándo volverás ¿No? Logro desbloqueado Second absolute truth Debes seguir adelante Te dejaremos Volver a tu mundo Esperemos que encuentres Lo que estás buscando Vale Debes irte Estamos progresando En el juego ¿Verdad? La segunda verdad absoluta Tío Bienvenido de vuelta Espero que hayas disfrutado Esta experiencia Me has golpeado Como no sé qué aventurero Toma esta gema preciosa Será utilidad Algún día Pero no hoy Pues mira Esto que era secundario Perfecto ¿No? La segunda verdad absoluta ¿Cuántas eran? ¿Cuántas nos dijo El ente ese que eran? No me acuerdo Cuando nos dijo Cuando nos dijo la primera Creo que cuando nos dijo La primera nos dijo Cuántas eran Pero ya no me acuerdo ¿Siete puede ser? No me acuerdo Vale Vamos a guardar la partida Ya Señores Vamos muy bien ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba? Ahora por aquí ¿Verdad? Por ahí Íbamos al sitio ese Y por aquí ya Sumo que salimos ¿No? Ay perdón Esperemos que no sé qué Puedes volver a tu reino Vale Fantástico Pues me falta Pues me falta la tercera pieza azul O sea La tercera pieza de la puerta Por eso estoy grabando Tengo audio Audio Probando Vale ¿Qué pasa colega? El primer voz del juego ¿Se acordáis? La rana Esto es un mundo extraño Espero grandes cosas de ti Que será más difícil ¿No? Ni te lo imaginas Pero no dejaré que te preocupes Tanto No sé dónde tengo que ir Tío A ver La puerta verde Era el pantano ¿No? De las setas La puerta azul ¿A dónde llevaba? Ah Los espíritus La verdad Que no sé cuántos serán Vaya juegazos Y qué ganas tengo De jugar al Undertale Hola Espero que lo hayas pasado bien ¿No? Quieres volver a bailar Ey Red En lugar de volver ahí ¿Qué tal si volvemos A Pueblo Medianoche? Sí Me parece mejor idea ¿Cómo se llega a Pueblo Medianoche? ¿Vale aquí? Aquí Vamos para Pueblo Medianoche Si me lo dice él Qué ganas tengo de jugar Undertale Chicos Pero de nuevo Repito No sé cómo jugarlo en español Y yo quiero jugarlo en español A ver ¿Habrá algo aquí? ¿Me encuentras algo nuevo o qué? Ay mira ¿Qué es esa Esa olla de barro que tienes? Encajaría Pero no sé qué Te daré algo de valor A cambio ¿Me lo das? Te lo doy Se siente bien Puedes tener mi viejo sombrero Dice Solo el mago marrón Puede desbloquear La cerradura dorada ¿Y quién es el mago marrón? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah Esto quiere ahora la tapa ¿No? Tejado para mi casa ¿Qué dices? ¿Me lo cambias por papel higiénico? Sí Y no me lo da Dice Por lo que veo Yo también ¿Cómo? A mí también me hace falta Algo así ha dicho ¿No? Vamos a pelear por él Con una puta papelera ¿La guitarra? Vale, puedes hacer lo mejor, crack Tururú Qué guapo, ¿no? Qué buen juego, tío Yo supongo que también será como Undertale En el sentido de que todas tus acciones Y las cosas secundarias que hagas O cómo las hagas Cambiarán el final, supongo ¿No? Esta es la clase de juego que tiene varios finales Seguro Así que me apena jugarlo en inglés A mí esta clase de juego me apena jugarlas en inglés Porque ya sabéis que mi inglés no es el mejor del mundo Entonces hay muchas cosas que pierdes, tío Hay mucha historia Hay mucho significado Que no acabas de entender del todo Venga, eso no me dio, loco A ver, te he reventado, crack ¡Coño! Bien, perfecto Dame la onda Gracias Oh, había alguien que me pedía papel higiénico ¿Quién era? ¿Eras tú? Ah, mira Me pide comida ¿Quién era la tarda? ¡Yam, yam, 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 yam ¡Oh, tu puta casa! ¿Un anzuelo? ¿Un anzuelo? An abnormally large fishing hook Dice anormalmente largo Un gancho, ¿no? De, joder Un anzuelo anormalmente grande Que está muy oxidado, creo ¿Sharp es oxidado? ¿Aquí entré? ¿A qué estáis jugando? ¿Estás listo? ¿Listo para una aventura épica? Game Master Green Let the adventure Begin Que empieza la aventura Hace mucho tiempo En las tierras de Medallion Había una aldea Cuyo nombre se ha olvidado El pequeño pueblo estaba sentado ¿Cómo? Ah, no, estaba Habitado, mejor dicho, ¿no? Por uno Por gente muy feliz Que trabajaba muy duro Pero más allá del lago En las profundidades De la oscuridad Había una torre tan alta Que rompía las nubes, ¿no? Los villagers Como era Pobrerinos Bueno, los habitantes Lo que sea Podían ver Una luz misteriosa Y unas sombras Moviéndose en lo alto De la torre Temiendo que El mago maldito El mago malo El mago malvado Había dominado Había dominado la torre La gente del pueblo Esperaba que un héroe Lo salvase De su Presumiblemente Destino De su fatídico destino ¿No? Dentro del pueblo Había un templo Que protegía La reliquia antigua Capaz de No sé qué El mal La master sword La espada Que reflejaba Los ataques rojos ¿Cómo? Es un hombre de mierda La encuentro muy descriptivo Chicos, por favor No interrumpan Durante una noche Durante la oscuridad Día lluvioso Un guerrero entró al templo ¡Eso es yo! Ninguno de esos Es el mago marrón ¿No? ¡Oh, gran guerrero! Toma esta espada Nuestra más valiosa reliquia Derrota el mal Y salva nuestra pequeña aldea Recibe esta espada Y sé Digno de su poder De reflejar Los ataques rojos ¡Hostias! Con este poder Serás capaz de enfrentar Al mago malvado Dios ¡Susto, joder! Dadme todos vuestros tesoros O pagar con vuestras vidas Por favor, gran guerrero Ayúdanos Sálvanos de este maldito Bandido ¡Qué guapo, tío! ¿Quién es el goblin ese? ¡Deflect! ¡Qué guapo! Toma, vamos ¡Oops! Estoy reventando, ¿no? Bueno, me está reventando A mí también ¡Guau, qué guapo! Ojalá esta mecánica Estuviese siempre Ojalá Me ha derrotado Ojalá esta mecánica La espada Para todo el juego Muere un montón Nos ha salvado Gran guerrero ¡Hurra! Hay que ir al... A la torre Sí, bueno Pero dejadme guardar la partida, ¿no? ¡Qué luch! ¡Qué pelea! Tienes miedo del goblin No sé cuánto Espérate ¿Vas a tener miedo Conmigo aquí? Bobo Estoy fereadísimo Vamos para allá Nuestro guerrero Tenía una misión Una cuesta Pero el pequeño guerrero No sabía, ¿no? De... De los terribles desafíos A los que se enfrentaba Esto parece una pérdida de tiempo Podremos estar haciendo Algo más importante, Red ¿Por qué Red Está escuchando Alguien llamado Ladrón? No sé ¿Qué estás hablando? Estoy encantado De que seas el guerrero, Red Qué majetes, ¿no? ¡Eh! Una farolita Perfecto ¡Muuu! ¡Muuu! Vale, nos vemos por aquí, chicos Está bien, ¿vale? Está bastante guapo el episodio O sea que es un poquito corto Últimamente estoy haciendo episodios Bastante cortos Pero yo no sé cuándo Me van a volver a dejar guardar la partida ¡Eh! Espera un momento Que pone Muu ¿Muuu? ¿Muuu? O sea, no sé cuándo Me volverán a dejar guardar la partida Igual dentro de 10 o 15 minutos Así que lo dejamos por aquí Guapísimo el capítulo Ojalá que lo de la espada Se mantenga, tío Podemos ver un montón En fin, nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!